Bueno, ya quedan tan muy contentos, porque ahora al final no se puede caer aquí, y muy contentamente por el rendimiento de los jugadores en toda la World Cup. Y los jugadores son los que están ahora, no se han venido nada de la cantera que no se han llegado en algún momento, y ahora pues todos estos partidos, ya me han venido campañas de Bélgica o países que son tan tradicionales en Bélgica, sino que han venido de que me bajan atrás, que son muchos que juegan la World Cup, y ahora aquí no se han venido nada de los jugadores. Vale, entonces algunos han venido a la Copa o Super League, pues como los cohetes, o como el César y los jugadores, o como el Cibit, en el Cibit ha dicho, ¿no? En un grupo de Carcillaca, que el año pasado en la Copa, y este, bueno, este año en la Supercopa, lo que fue el campeón de la liga, que fue el FEDATCHE, es decir que todo eso con un culo, todo es impresionante, hay mucha gente que lo sabe, y se piensa que esto es de un grado y no es el santo, ¿no? Y todo eso, pues a la liga, a tener que compaginar con una comunidad muy difíciles, y con una cantidad de viajes impresionantes, y en todo lo que creo que eso es fantástico. Por otra parte, con los equipos rusos, está la liga de la vértica, que es la liga vértica que juega más importante, la liga rusa, la juega a la vez de los segundos equipos, entonces están, estos equipos, el Gimki incluido, en la primera o segunda posición en este momento, antes estaba empacado con el CSGO, es decir que el año pasado, un campeón de la final, realmente impresionante, ¿no? Y tenemos que fritar los jugadores, y también los que nos han muerto la gente, realmente, porque es muy difícil en el final. Hay muchos equipos que juegan la liga, después no han podido ir aquí, y al final pues quedamos solamente los rusos del Gimki y nosotros. ¿Pregunta? 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 Sí, sí, claro que sí. Pero yo, lo que voy a hacer es fiebre, lo que hemos hecho y ahora, pues, como ya tenemos el nuevo peso, pues, vamos a hacer un desespero ahí, en cuanto a pensar en un Gimki, y, lógicamente, pues, lo que no tenemos respiro, para pensar en el fiebre, ahora, y esto, pues, es francamente difícil el llevarlo, ¿no? ¿Difícil llegar a una final? ¿Más difícil ganarla? Sí, claro, claro. Sí, sí. El equipo, pues, ha demostrado que la adquiere, no siempre, por años, entonces, pues, ya, de repente tenemos que tener alguna posibilidad de ganarla. ¿Cómo analiza el Gimki? Pues, de momento, de primera forma, lo único que sea, es que, eh, tienen un entrenador de España del Yolte, que es General Red, y que tienen un presupuesto, pues, que puede triplicar con un mínimo, como estos mismos que hemos eliminado hoy, al nuestro, y que, bueno, pues, es un equipo que es un buen equipo, ¿no? que ha venido en un lugar, y nosotros intentaremos, lógicamente, pues, de la cara. Bueno, llegan a la final. ¿Qué es lo más importante? ¿El camino? ¿O la meta? Bueno, el camino del 40, o la meta, eh, habría que haber pensado mejor en el principio, pues, bueno, que habría hecho algún otro, ¿no? Yo no era muy partidario de haber jugado en esta World Cup, para entender, eh, la necesidad del juego, eh, teniendo en cuenta, pues, sobre todo, que estábamos en el gran carril de arena, por primera vez, por primera temporada, y, eh, entonces, pues, esto es un esfuerzo realmente muy importante, ¿no? Por ejemplo, pues, en algún caso, se me ha dicho, eh, bueno, se me viene la primera, pero no, son los que no están bien, y después me voy a llevar a la LACB. Pero, bueno, mucha gente, si piensa que esto es, el Polco Árgola, ¿no? El Polo Árgola, eh, a un momento, vamos, más de 4,000, entonces, a las de la LACB, ¿no? Entonces, pues, vamos a poner el trinco ahí, y cómo es posible, que no sé qué, y cómo es posible, no sé cuánto. Porque muchos se nos han dicho, me voy a llevar a la primera, y me voy a llevar a la LACB. y en algún momento no es un futuro respetuoso como se podía quedar en la zona y se podía pensar que el objetivo era pasar a la fase se podía pensar que el objetivo era el juego de la final se podía pensar que el objetivo era el juego de la final y el objetivo era el juego de la final pues tenía que sacar pero no creo que bueno, tenemos que estar todo el objetivo era el final creo que tenemos que formar el juego que había hecho el coche del equipo de esta era y la gente ha cambiado el chat para venir a hacer ¿y la historia y la gente no ha fallado? ¿y la historia y la gente no ha fallado? bueno, la gente es que esto no es la presión del tipo y la presión va bien lo que está muy bien y lo que tenemos es un muy buen en el campo y es una cosa que he repetido en muchas ocasiones que la gente en Canarias vive el equipo como soy yo y esto me das cuenta no sé si en el campo pero me das cuenta de que hay en la calle en todo el mundo y eso es un reforzo muy importante para los jugadores ¿no? y para todos nosotros es decir que realmente el alma de lo que durante pues el poder y el cuerpo de este camino que tiene la función con el alma pues la gente también me da que decir ¿no? porque es más fácil o menos difícil conseguir lo que hemos conseguido hasta un año bajo la puerta que va a emocionado ¿y la que aquí vos estás pensando que es un máximo nivel? bueno esto un máximo nivel nunca se sabe porque realmente si ahora vamos a tener una semana de entrenamientos me parece que la segunda de entrenamientos ¿no? porque no juega una semana de entrenamientos pero la toda ya sí no la traga un poco tampoco dos semanas de entrenamientos no la traga un poco entonces voy a jugar un poco más como decimos después de una copa que es la única semana que hemos tenido porque claro que además mucha gente se cree en este lugar y decir como ¿qué has dicho? ¿qué es metal? pues no no es eso ¿no? es que practicar las cosas y por eso tiene muchísimo ganito lo que se está haciendo hasta ahora ¿y una vez que se ha alcanzado ya el primer muy difícil no tenemos profesionales bueno nosotros siempre queremos seguir en el nivel pasa que algunas cosas son las cosas son porque hay inconvenientes que ya habéis vivido porque lo que recorre ahora pues los problemas que hemos tenido de visión es bueno ya recorrer de veces ¿no? a veces desde el mismo tiempo que en esta situación pues podemos fichar a SASO rápidamente sin embargo cuando tuvimos yo soy 9-3 pues no podemos fichar bien y entonces llevar todo eso pues es muy difícil entonces el hacer una relación genénica de que si vamos a llegar a ser más o ser menos no lo sé nosotros intentaremos el máximo pero claro que no se supone los que no se pueden tener en cuenta por tanto nosotros siempre queremos ser mejores y lo intentaremos pero ahora que tengo en cuenta pues como como sea el camino no 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 Gracias.